hola chicos qué tal cómo están soy nuevamente su amigo carlito floudano y bueno en esta oportunidad me encuentro en un parque no estoy en un parque porque la verdad es que escribió hacer un tema diferente ya que para poder hablar de ese tema necesito estar un lugar tranquilo donde no haya mucha gente mucha bulla he decidido hacerlo aquí en el parque voy a hablar sobre un tema de una suscriptora especialmente más o menos es el tema de por ejemplo uno en este mundo de lo que es las redes sociales a veces conoce personas que de repente no las llegas a conocer en vivo e indirecto entonces tú llegas a instalar una como una comunicación con esas personas verdad es que a veces no sabes quiénes son así que bueno antes no sabía ese tipo de cosas porque antes no existía el mundo de lo que es cibernética y todo eso muchos muchos chicos ahora he visto que tienen una relación sentimental se podría decir a distancia o por vía cibernética y es lo que yo quiero hablar hoy día ya bueno entonces vamos a empezar el tema el tema es por ejemplo las relaciones a distancia y este tema lo estoy tocando exclusivamente porque una suscriptora mía que es mi amiga marilyn quinto me está pidiendo que toque este tema la verdad es de qué creo que la que la persona que diga que no ha pasado por este tema va a estar mintiendo no creo que ahora como en una cibernética a veces uno ya ha dejado desplazado lo que es el trato de persona persona o a veces las famosas cartas que antes se escribían el punto es de que yo quiero hablar en la relación a distancia y más todavía así es por vía de internet no funciona porque no funciona porque es un mundo frío porque porque solamente puedes escuchar puedes ver puedes de repente escribir pero no puedes sentir por ejemplo se acaba la conversación no digamos yo hablo con mi novio entonces digamos que yo esté otro lugar y mi novia está en otro lugar yo empiezo a hablar así como ahorita por ustedes con audio con empezamos a hablar se termina la comunicación hablamos lo más lindo tenemos química de repente pero yo ya no sé nada más de esa persona porque la conocí justamente por este medio de infinidad de medios que ahora te puedes conocer pero a veces también depende de muchos de nosotros mismos porque porque a veces nosotros pasamos por circunstancias en la vida que necesitamos de una persona y nos cuesta muchas veces de repente encontrar esa persona a nuestro lado y a veces está nuestro propio entorno esa persona a veces refugiamos por ejemplo las redes sociales hay tantas salas de chat que te puedes encontrar o por ejemplo las mismas redes sociales como facebook puedes agregar a tantas personas y es sin tener conversación yo quiero explicar no digo que todo sea malo en las redes sociales pero hay que tener mucho cuidado en lo que es mucho tino porque o sea nosotros no conocemos más allá de lo que la otra persona hay detrás de esta de esta cámara por ejemplo no ustedes me están viendo ahorita automáticamente pero no saben en sí quién soy o bueno los que si me siguen pueden saber más o menos cómo es mi vida a qué me dedico y todas esas cosas pero las personas que riegan recién por ejemplo yo conozco en facebook muchas personas y hablo con casi algunas la mayoría a veces alguno puedo contestarle porque es una infinidad de personas que me escriben pero trato de hacerlo pero sin embargo yo no busco provecho de eso me entiendes o sea de mi condición de youtuber por ejemplo yo no busco provecho de a eso a eso es a lo que yo me refiero pero hay personas que pueden sí buscar un provecho de eso no digo que todas ya pero si hay personas que pueden buscar eso me entiende entonces hay que estar precavidos bueno a ver mi parecer yo sí he pasado una vez por esto pero esto no pasaba hace mucho tiempo yo no existía en el mundo del facebook no existía el mundo del instagram de youtube cuando youtube existía creo creo que sí pero existía lo que es el mundo de el messenger messenger el messenger de home mail entonces yo conocí una chica una vez y sí para que tengo una relación y me fue bien pero no no fue o sea no fue malo pero yo pero yo creo que de repente si no hubiésemos conocido diferente de otra manera o sea hubiese sido las cosas de repente mejor por mi caso por ejemplo no fue no fue malo pero tampoco pienso que fue bien porque hubiese hubiese sido mejor si nos hubiésemos conocido en otras circunstancias y no por una red social bueno yo no estoy con esta chica actualmente no hay personas que pueden sí buscar un beneficio saben a qué me refiero saben a qué voy no ejemplo el caso que le está pasando a esta amiga creo que tiene una relación parece que él no le está yendo bien no al principio la persona se mostró como una persona educada y atenta no él estaba interesado siempre le mostrará consejos hubo química en esta relación por vía messenger de facebook y todo ello bien tuvieron un buen tiempo este año fue creo y ahora no le hablan o sea me parece que hubo una pequeña discusión y ya no le habla así que quedó ahí no hubo interés parece que yo creo quiero pensar como hombre de que él se aburrió de repente no hay un contacto ya el contacto que él quería de repente persona a persona y conseguir algo no puede ser eso o de repente de que no sé de repente pasó algo con él también puede ser no todo yo siempre pienso que esto de las relaciones de este a distancia no funciona porque también puede ser que esa persona tenga otra vida no tengo una vida hecha y tú no sabes entonces este preferible siempre es conocer a la persona en directo es un buen medio para poder tratar a las personas pero lo mejor es conocer frente a frente face to face así que chicos siempre conozcan bien a la persona no se dejen guiarnos de sus datos personales haciendo más por darlos recuerde que hay tanta delincuencia ahora acá en lima y hay que ser precavido con eso pueden éste está extorsionarte y tiene que uno siempre estar pilas atento con todo eso así que saben que bueno y ahora tanto feminicidios y todas estas cosas que están pasando justamente con esta chica ahora este flavia ahora último que ha sido arrastrado por este desgraciado pues imbécil no pues no puede estar pasando estas cosas pero que la autoridad y las autoridades ya hayan puesto cartas sobre el asunto han tomado cartas sobre el asunto y pues este hombre esté apreso no y nada pues eso es lo que quería comentarles el tema de hoy día de relaciones a distancia no relaciones a distancia es lo que yo pienso así que siempre en conocernos así siempre face to face ya bueno chicos eso fue el vídeo de hoy día ya saben que éste fue una sugerencia de suscriptores no suscriptores le mando muchos saludos a mi amiga marilyn quinto así que gracias mañana es tu cumpleaños 15 de octubre así que pases un feliz cumpleaños y que dios te bendiga siempre y un saludo también para la amiga irma sol así que también voy a hacer un pronto un tema sobre ella porque también ya también estaba pasando malos momentos que es otro tema muy aparte y lo voy a hacer así que chicos ya saben que este es mi canal y humilde canal flowdano tv pues yo soy carlito flowdano y cualquier sugerencia déjamela saber a mis redes sociales o a mi correo que están abajo de este vídeo en la descripción ya sabes que si te gusta mi trabajo puedes suscribirte a mi canal y darle un like y me estarás ayudando bastante hermano así que nada a las cosas bien en esta vida y siempre con la verdad así que eso es lo todo lo que quería decir amigos así que hablamos como decía antes zapasos chau